Y grandes contingentes, pero son millones y millones de familias o de seres humanos en China que ahora consumen leche, antes no consumían leche, y consumen carne. O sea que por culpa de los chinos, alguien secretamente está produciendo leche en Venezuela y a espaldas de Chávez y de su gobierno matonesco que todo lo controla, pero esto no. ¿No? Está exportando esa leche venezolana, no sabemos a través de qué transporte marítimo, aéreo, ¿no? A China. Entonces los chinos cabrones son los que tienen la culpa. Ellos están tomando la leche de los niños venezolanos que lloran por culpa de los chinos, ¿ah? ¿Qué te parece? Y no solo no hay leche, no hay carne. Lo dijo Chávez, no hay carne. Y la prueba de que no hay carne es que aquí está, la gente en los supermercados. Pollo así no hay. ¿Lo ha buscado? No, no hay, no se ha conseguido. Llevaba, imagínese. ¿Y cómo? ¿Usted que trabaja en un restaurante que tiene que comprar carne y eso? Tengo que variar varios supermercados para conseguir. ¿No consigues la cantidad de carne que necesitan un solo? Por lo menos hoy no conseguí solomón. Ahí pedí pollo y me dieron que me llegaba mañana. ¿Y cómo hace con la gente que llega a su restaurante y le pide pollo a la canasta o...? Le salió elita. Pues sí, así somos un poco. Nos burlamos de nuestras desgracias. ¡Gracias por todo, Fidel! ¡No hay vida o muerte! No hay carne. Ah, gracias por todo, Fidel, porque Chávez está copiando, está imitando esas políticas que conducen al hambre masivo. Y lo increíble es que Chávez, medio siglo después, está repitiendo la misma fórmula fracasada. Ahora, tampoco, no solamente no hay leche, no hay huevo, no hay carne, no hay pollo, tampoco hay pan. Pan de trigo. Se lo comerán los chinos también, Delia, bienvenida, te extrañaba. Los chinos tienen que tener la culpa. Entonces Chávez ha salido a decir, bueno, no hay pan, mala suerte. Vamos a hacer pan de yuca, pan de maíz. Hay que cambiar los hábitos alimentarios. No hay que comer tanto pan de trigo. Vamos a empezar a producir pan de yuca, pan de arroz, pan de maíz, que eso sí lo producimos aquí. Vamos a hacerlo. Pero eso depende no solo de que sembremos maíz, sino que la gente asuma que hay que comer el pan de maíz en vez de pan de trigo. Y nos quitamos la dependencia del trigo. Pero a lo mejor la gente no quiere comer el pan de yuca ni el pan de maíz, quiere comer pan de trigo, porque a la gente le gusta más el pan de trigo. Y no hay, ¿por qué no hay? Una explicación, la explicación rocambolesca, esotérica de Chávez, por culpa de los chinos. La mía, poco más pedestre, es porque los controles de precios desalientan la producción y estimulan el mercado negro y el contrabando. Entonces, ¿qué está pasando? Como los controles de precios fijan unos valores...